¡Dani, vamos! ¡Ya voy! ¿Cómo te ha ido? Bien, vamos a entrenar. ¡Hyper, vamos! La cancha se llama la cancha de la López, que es ubicada en Manrique Central 2, cerca de la estación de Palos Verdes. En este momento lo principal y el objetivo que nosotros tenemos en el club es, primero, formar personas, luego, deportistas. Mi nombre es Jaime Arturo Escobar. Llevo 25 años trabajando con Semillero Manrique. ¡Jorma, pues ya se la entregás! ¡Ya, ya, entregásela! ¡Eso, tres minutos, pase! En la cancha del Buen Pastor Manrique Central hay semilleros como Banal y como José, José López. Ellos tienen alternativas de fútbol también para los niños, también tienen semilleros de formación. Y trabajamos por la misma causa, por sacar a los niños de la problemática que existe en este momento, de pronto en el barrio, en la comuna, en el municipio, o en el departamento, o en Colombia en sí. Aquí, en este momento, yo tengo muchos niños que son brutales, marcan diferencia de los otros. Pero, en este momento, estamos buscando patrocinio de fútbol. Semillero Manrique, en este momento, cuenta con 160 niños. Nos repartimos en semanas con la competencia, los niños de la Pony, los niños de sub-13 y los niños de sub-14. Tenemos niños desde los 5 años hasta los 15 años. Que muchos padres, que porque no tienen plata, no los traen, muchos padres son muy relajados con los niños. Y yo les doy los consejos a muchos, por favor, métalos a deporte, así no sea fútbol. Pero no los dejen en la casa, que los vuelven perezosos. El día de mañana, los niños, nosotros vamos a ser los culpables. Los vamos a ver a ellos en las esquinas, con malas amistades, y ya va a ser de pronto muy tarde. Aquí no solamente manejamos la parte futbolística, sino que acosamos al niño a que se mantenga en la parte académica, bien preparado, porque el sueño no es solamente jugar fútbol. El sueño siempre estará primero en la parte académica. Y de esa manera, el niño se formará con valores y con algunos sueños que le van a dar frutos en la vida. Y con los pases, y con los pases, y con los goles, y con los goles, al otro equipo a derrota. Y cuando seamos, los campeones, a vela chava, 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 chocho. Y cuando seamos, los campeones, viva Marrique, yo gritaré. ¡Gracias!